¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Ricos Momentos y Más. Hoy vamos a hacer este bonito moño para niñas. Este moño se hace de tres formas diferentes. Hoy vamos a mirar una. Antes de comenzar con el material que vamos a ocupar, quiero mostrarles el silicón que yo uso. Este es el silicón que yo uso para los moños y para las diademas. Es muy resistente, es para trabajo fuerte, seca muy rápido y es contra agua. Yo compro el de 30 piezas, pero hay de más piezas y hay de diferentes tamaños. El material que vamos a ocupar para nuestro moño son cuatro listones de 4 cm de ancho por 36 cm de largo. Yo estoy ocupando dos tonos de color azul. Un pequeño listón de 2 cm de ancho por 9 cm de largo. Si no tienen de ese listón, pueden cortar a la mitad un listón de 4 cm. También vamos a ocupar hilo, aguja, un broche, alfileres, dos broches para sostener nuestro listón. No lo tengo aquí, pero vamos a ocupar unas tijeras, silicón, una pistola para silicón y un encendedor. Vamos a comenzar primero por pasar el fuego del encendedor a nuestros listones. Esto lo hacemos para evitar que nuestro moño se vaya a deshilar. Por favor, si tienen alguna duda, me dejan un mensaje. Tratad de responderles lo más pronto me sea posible. Yo no tenía listón de 2 cm de ancho, así que corté uno de 4 cm a la mitad. Y estoy pasando el fuego del encendedor al lado para evitar que se me vaya a deshilar. Igual a los lados. Después de que ya pasamos el fuego del encendedor a nuestros listones, vamos a colocar el listón color bajito arriba del listón color subido. Como les dije, yo estoy ocupando dos tonos de azul. Después de que hemos hecho esto, vamos a agarrar nuestros listones que empalmamos. Los vamos a doblar a la mitad de esta forma. Que les queden lo más parejo posible. Yo aquí lo estoy acomodando. Después vamos a marcar lo que será el centro. Pasamos el fuego del encendedor. Presionamos un poco para que quede un poco mejor marcado. Y vamos a colocar ahí un pequeño alfiler de esta manera. Ya que hemos colocado lo que es nuestro alfiler, vamos a dar vuelta a nuestro listón. De esta forma. Y vamos a acomodar una orilla del listón justamente arriba de la otra orilla. De esta manera. Así como lo estoy haciendo. Que les quede lo más parejo posible. Para que no se les mueva, pueden poner lo que es un alfiler. Yo lo voy a colocar. De esta forma. Así su listón no se va a mover. Ya que hicimos esto, vamos a pasar de esta manera. La parte que marcamos, donde pusimos el alfiler, tiene que quedar justamente en medio. De esta forma. Vamos a poner un pequeño broche para sostenerlo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el siguiente listón. Vamos a emparejarlo lo más parejo posible. Lo vamos a doblar a la mitad. Que quede lo más parejo posible. Igual, vamos a marcar la mitad. Pasamos el fuego del encendedor. Presionamos un poco. Y vamos a colocar nuevamente ahí un pequeño alfiler. De esta manera. Pueden hacerse un moño de diferentes colores. Pueden combinar estampados también. Después de eso, vamos a hacer exactamente lo mismo que con el primero. Vamos a colocar una punta del listón arriba de la otra. De esta forma. Lo más parejo posible. Colocamos un pequeño alfiler para evitar que se nos vayan a mover los listones. Después de eso, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pasar la mitad que hemos marcado. Aquí yo puse mal el alfiler, pero no hay problema. No se preocupen. Lo quitamos y lo acomodamos. Yo estoy acomodando el alfiler que puse mal. Después de que ya acomodé mi alfiler que puse mal, vamos a colocar ahora sí lo que es nuestro listón. De esta manera. El alfiler tiene que quedar justamente en medio de los listones que tenemos empalmados. Aquí pueden ver muy bien. Vamos a colocar un broche para sostenerlos. Ya tenemos listas las dos piezas que va a ser nuestro moño. Ahora vamos a pasar lo que es el hilo y el aguja. De esta forma. Yo voy a comenzar a pasar primero de un lado. Un poquito de esta forma. Para que quede muy bien nuestro moño. Yo aquí batallo mucho para encontrar listones bonitos o estampados. Pero que creen. La buena noticia que ya encontré. ¿Quién vende listones? Solo falta que lleguen los que he encargado. Espero y sea muy pronto. Yo aquí estoy pasando lo que es el aguja y el hilo de esta manera. Igual de esta pequeña orilla también. Me faltó pasar la aguja y el hilo. Ya la estoy pasando. Después de eso. Vamos a quitar el alfiler que pusimos para sostener nuestros listones. Y vamos a costurar también. Para unir el otro lado de nuestro moño. Pasamos el aguja y el hilo. Aquí solamente una vez. De esta manera. Y seguimos pasando aguja y el hilo de esta forma. Quitamos el alfiler. Terminamos de pasar lo que es nuestra aguja y el hilo. Ya que pasamos la aguja y el hilo. Igualmente vamos a quitar el alfiler que pusimos para sostener nuestros listones. Yo aquí voy a quitar lo que es el alfiler. Terminando de pasar el hilo. Por favor si tienen alguna duda me dejan un mensaje. Después de que hemos pasado la aguja y el hilo. Vamos a comenzar a jalar nuestro hilo con mucho cuidado. Para evitar que se vaya a romper de ambos lados. Yo aquí estoy jalando el hilo poco a poco. Como les dije con mucho cuidado. Y a la vez que jalamos el hilo. Vamos acomodando lo que será nuestro moño. Frunciendo un poco de esta manera. Después de eso vamos a rematar con dos o tres nudos en ese lado de nuestro moño. Para evitar que se nos vaya a deformar. Yo aquí estoy rematando con los nudos. Después de que hicimos eso vamos a unir nuestro moño con el otro lado. Yo aquí estoy quemando un poquito un listón medio rebelde. Que se quiere deshilar. Aquí voy a comenzar a unir nuestro moño con el siguiente lado. Por donde comenzamos al principio. Voy a unirlo muy bien. Igual voy a rematar con dos o tres nudos nada más. De esta manera. Como les dije este moñito lo pueden hacer con combinaciones de estampados. Diferentes combinaciones. Yo voy a pasar aquí lo que es la aguja y el hilo por en medio. Tratando de unirlo un poco. Para el momento de poner el listón que va en medio quede mucho mejor. Como les dije esta es una forma de hacer este moño. Hay dos formas más. Primero Dios las vamos a mirar. Y así pueden escoger. Cuál es la que mejor les agrada. O la que mejor les gusta. Que se les haga mucho más fácil. Yo aquí sigo pasando el hilo por en medio. Solamente un poco. El listón que estoy usando es listón popotillo o listón gros. Lo conozco de las dos formas. Aquí ya estoy rematando con los pequeños nudos. Y voy a cortar lo que es nuestro hilo. Voy a acomodarlo un poquito. Y ahora vamos a poner lo que es nuestro broche. Yo aquí tengo un broche. Es del número seis. Voy a colocar un poquito de silicón en la espalda. De esta manera. Y lo vamos a colocar justamente en medio. De atrás de nuestro moño. Presionamos un poco. Esperamos a que seque. Después que ha secado. Yo voy a colocar este listón en medio. Como no tenía de dos centímetros de ancho. Estoy ocupando uno del que corté. De cuatro centímetros de ancho. Solo lo corté a la mitad. Estoy pasando el fuego del encendedor nuevamente. De esta manera. Para que me sea mucho más fácil colocarlo. Igual del otro lado. Voy a pasar el fuego del encendedor. Presiono. Y así es mucho más fácil. Voy a colocar muy poquito silicón en medio. De esta manera. Después de eso vamos a abrir un poquito lo que es nuestro broche. Vamos a colocar un poquito de silicón. De esta forma en medio. Vamos a colocar nuestro listón. Presionamos un poco. Dejamos que seque un poquito. Aquí esta pequeña pestañita. Le voy a colocar un poquito de silicón. Para pegarla. De esta manera. Después de eso voy a dar vuelta a nuestro listón. Con mucho cuidado. De esta forma. Después de que hemos dado vuelta a nuestro listón. Y lo hemos acomodado un poco. Vamos a colocar nuevamente un poquito de silicón. Arriba de la pestañita que pegamos. Pasamos nuestro listón de esta forma. Presionamos. Y nuevamente abrimos un poquito lo que es nuestro broche. Ponemos un poquito de silicón en medio. Pasamos completamente nuestro listón. Presionamos un poco. A esta pequeña pestañita yo voy a cortarle un poquito nada más. Pasamos el fuego del encendedor. Presionamos un poco. Ponemos un poco de silicón. La pegamos. De esta manera. Y solamente queda esperar a que seque. Después de que ha secado ya solo queda darle forma a lo que es nuestro moño. Pueden hacer esto con sus dedos. Pueden meterlos entre las orejitas y jalarlo un poquito. Y darle forma. Y así es como ha quedado nuestro moño. Espero les haya gustado este video. Que tengan todos un muy bonito fin de semana. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga. Adiós. Adiós. Adiós.